Hola queridos seguidores aquí estamos de nuevo como el equipo de revista Turquia con un nuevo video en el video de hoy tenemos un tema que os sorprenderá y os hará disfrutar por fin llegó el momento que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia Anel Che Luna de las actrices favoritas de Turquía no pudo ocultar más la verdad sobre su ex novio Kerem Burné hizo la esperada confesión al respecto esta noticia de revista llena de la emotiva narración y las sinceras expresiones de Ander Che L dejó atónitos a sus fans y seguidores el fin de una larga espera Anel Che L se había mantenido alejada de los medios de comunicación acerca de su ex novio Ken Bursin durante mucho tiempo y había mantenido en privado los detalles de su relación pero por fin llegó el momento en que esta espera llegó a su fin Erchel reveló los hechos que ocultó sobre Kerem Bursin en una emotiva entrevista a la emotiva narración de Ander Che L la actriz llamó la atención con su emotiva narración sobre su ex novio Kerem Bursin. Erchel que tuvo momentos emotivos durante su confesión arrojó luz sobre los detalles de su relación abriendo una ventana sincera sobre lo que vivieron en el pasado hecho ocultos revelados Ander Che L reveló por fin los hechos que ocultaba sobre Kerem Bursin cuando se mantenía alejada de los medios de comunicación esta confesión despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas el hecho de que Erchel compartiera sus sentimientos ocultos despertó gran interés entre sus seguidores contó por qué terminó su relación la actriz explicó con detalle por qué terminó su relación con Kerem Bursin Erchel que compartió de forma especial el proceso emocional vivido por ambas partes y las etapas de su relación abrió una vida abierta a sus fans reacciones de los medios y de sus seguidores tras estas declaraciones de Ander Che L se produjo un gran interés y reacción en los medios de comunicación y en las redes sociales los seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo a Erchel hablando de la sinceridad y la expresión emocional del actor planes de futuro Enchel también habló de sus planes de futuro tras sus confesiones sobre sus relaciones estas declaraciones incluyan las lecciones K. Che L aprendió de sus experiencias y sus expectativas de futuras relaciones las esperadas confesiones de Aner Che L sobre Ken Bursin crearon un gran acontecimiento en el mundo de las revistas las sinceras declaraciones de Erchel respondieron a las preguntas sobre su relación y llevaron a sus seguidores a un viaje emocional esta noticia de la revista parece que dará que hablar durante mucho tiempo adiós lo que hacía con la revistas los ejércitos de Aner Che L a la vez. que es el gran interés, que es el gran interés y la fecha de la resistencia. Gracias.